Hola, hola En la lección de hoy vamos a trabajar Esta es la lección número 12 me parece Lección número 12 Vamos a trabajar unos verbos y adjetivos Son cosas que describen, ¿verdad? Yo te escribí, usa para adjetivos Que toda persona que está en el lenguaje de señas básico debe conocer Son como 40 entre los dos, vamos a tener 40 verbos y adjetivos que toda persona debe conocer Vamos a comenzar primero con los verbos Verbos Comer Comer En Estados Unidos estos verbos se utilizan de esta manera Cuando decimos comida Comer El movimiento es la acción y implica el verbo Comida Comer En Puerto Rico eso no se enseña Así que van a haber muy pocos sordos que hagan eso Tomar, beber Una mano en un centro Como agarrar un vaso y tomar Tomar, beber Sentarse Como les estaba explicando En Estados Unidos normalmente se usa Silla Sentarse El movimiento implica el verbo Aquí en Puerto Rico Como les dije, esto muy poco se usa porque no se enseña Debería enseñarse porque es muy efectivo Para tú saber la diferencia de silla o sentarse Silla Sentarse Como el verbo es movimiento pues se repite Pero como les dije, aquí en Puerto Rico Muy poco se usa Pararse o ponerse en pie Pararse Brincar Brincar Caminar Correr Los ganchitos ponemos y esto se mueve Correr Jugar Con las manos en lleno Jugar Jugar Lavar o estregar Lavar Trabajar Algunos sordos la hacen trabajar Trabajar Solo asegúrese que las palmas estén ambas hacia abajo No las hagan así porque significa otra cosa Trabajar Trabajar Dormir Dormir Ayudar Ayúdame Te ayudo Las señas son direccionales Ayudar Ayúdame Te ayudo Dolor Dolor ¿Dónde te duele? Cocinar Aquí en Puerto Rico uno solo usa andar bien cocinar Esto es como metiendo la espátula y virando en la carne Cocinar Limpiar Limpiar ¿Ven? Esto es limpieza Y volvemos al mismo El verbo es acción Limpiar Limpio Limpiar Llorar Llorar Bailar Bailar Eso le encanta a mi prima Diana El baile Bailar Bailar También lo puede deletrear Grande 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 Pequeño 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 Limpio Limpio Sucio 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 Enfermo Sequeño Con los deditos del corazón sobre la frente y sobre el pecho y hace un círculo Enfermo Rápido 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 Vamos a hacer algo rápido 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 Despacio Lento Despacio Nuevo Nuevo Viejo Viejo Joven Joven Gracioso O divertido Gracioso O divertido Igual Lo mismo En inglés Same Diferente 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 Bonito 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 Feo O doble Feo Feo Bonito Feo Correcto Correcto Error Erróneo Dañado También se puede usar Malo Malo O algunos solo como madre de hacer malo Malo Bueno 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 Feliz Alegre Contento Y por acá Felicidad Por favor No me hagas Estoy feliz Parezco feliz No Feliz Contento Triste Oh Algunos solo hacen triste Porque el rostro está como caído Lo ven Triste Caliente Frío Bueno Ahí tienen ya 40 41 Verbos Y adjetivos Que son muy importantes Que usted los conozca Si quiere entrar en este mundo Del lenguaje de señas Porque son bien básicos Para trabajar con niños O trabajar con cualquier persona sola Nos veo en la próxima Ok Bye bye